Cámaras. Durante los cinco primeros minutos vamos a entender nuestra cámara encendida, muchachos, porque necesito identidades de cada uno de ustedes. Bueno, muchachos, entonces, pilosos, pilosos, pilosos ahí. Vamos a ver Samuel David, Sara Lucía, Alejandro, César Tobar, encendiendo nuestra cámara para mirar identidades. Chicos, necesito esas cámaras encendidas de todos ustedes, por favor. Bueno, ya vamos, vamos 20 compañeros, 20. Uy, faltan bastantes, faltan bastantes y hoy llamo a lista y necesito jalar orejas hoy. Hoy va a clase con regaño, aunque no es para todos. Bueno, Sara Lucía, prende tu cámara, por favor, o debo de retirarte de la reunión. ¿Fueras tan amable? Lo mismo Juan Felipe Noval, vas a encender tu cámara para mirar tu identidad, por favor. María José Arango, vamos a encender cámara para mirar la identidad, que efectivamente sea María José y no una persona rara. María José, ¿me escuchas? Julián, vamos prendiendo cámara. María José, ¿me escuchas? María José. María José. ¿Me escuchas? Bueno, María José no contestó, así que vamos a retirarla de la reunión. Ah, sí señora, ya me contestó, ya me contestó. Listo, ya dijo que efectivamente. Vamos a ver si es cierto que en su compu no hay cámara. Vamos a ver, María José, María José. María José, María José, aquí dice que tiene tu computador cámara, así que vas a encender tu cámara, por favor. Listo. Me enciendes la cámara, fuera es tan amable. Que en ninguna clase me enciendes cámara. Aquí me dice que tu computador tiene cámara. ¿Listo? ¿Listo? Ok, listo. Déjala así que necesito hacer la grabación de que aparece este logo de tu cámara. Ok. Y Juan José Gómez, ¿tienes o no tienes cámara? Vamos, vamos, chicos. Ole, que pelea. Llevamos un periodo peleando por la cámara los cinco primeros minutos. Bien que fuera toda la clase, ¿verdad? Solo cinco minuticos. Bueno, listo, chicos. Entonces, hoy les voy a hacer un compartir de notas. Y voy a empezar a preguntar uno por uno qué es lo que está pasando, por qué tenemos estas notas tan feitas. Vamos a ver. Y ustedes me van contando si ya hicieron o no hicieron la respectiva recuperación. Entonces, en pantalla voy a arrancar con María José. Si no tienes el micrófono activo, te voy a pedir el favor que me cuentes. Según esto, María José Arango, en educación física, ha sacado uno en matemáticas 2.8, en tecnología 2.3 y en inglés 2.5. María José, quiero que me cuentes si esta semana, que es la semana de recuperaciones, ya hiciste la recuperación de esas cuatro materias. Cuéntame, María José, estoy ahí pendiente del chat para que me cuentes si ya recuperaste, porque me preocupa. Me preocupa que en el primer periodo hay muchos estudiantes en el grado 8.6 que no están perdiendo ya materias y arrancando y arrancando. Bueno, María José, necesito que me escribas en el chat o a través de tu micrófono me cuentes qué está pasando, qué está pasando y por qué este primer periodo tienes tanta pérdida de asignaturas. Continuamos con el compañero. Vamos a ver, tenemos aquí Castellanos para Jonathan Schneider. Vamos a ver si está aquí entre nuestros compañeros Castellanos para Jonathan Schneider. No está conectado Jonathan Schneider. Me preocupa porque este compañero también tiene pérdida en varias asignaturas. Entonces, Castellanos no ha entrado a la clase. Según esto, Castellanos tiene pérdida en tecnología y tiene pérdida en inglés. Bueno, estoy pendiente de que María José nos dé contestación, muchachos, si ya hicieron o no las recuperaciones. Bueno, siguiente, siguiente estudiante. Vamos a ver si está en la reunión. Por aquí. Herrera Osman, Juan Sebastián. Herrera Osman, Juan Sebastián. Vamos a ver si está aquí entre nuestros participantes. Herrera Osman, Juan Sebastián. No lo veo. Juan Sebastián Gómez, Juan José Angarita, Juan Sebastián Giraldo. Tampoco nos ha ingresado. ¿Será que por eso me está perdiendo materias porque no está ingresando? Bueno, vamos a llamar entonces al acudiente de Herrera que tiene en la asignatura edufísica. Tiene el señor Herrera también. Ahí pueden ir mirando la nota, chicos. Vayan mirando sus notas. ¿Cómo vamos? Herrera. Los rojitos son las notas o desempeños que se aproximan al desempeño bajo. Bajo. Por ejemplo, puedes haber sacado 3, pero 3 ya pasaste la materia, pero está bastante cerca al promedio bajo. Lo que llamamos nosotros pasó raspando. Si tienen un 3-2, un 3-4, un 3-3 en rojo, significa que han pasado porque el 7 nos dice que este periodo pasamos con nota de 3, pero pasaron raspados. Y si tienen nota de 2-9 para abajo, significa que hemos perdido esa asignatura. Entonces, para que lo tengan presente, vamos a ver, vamos a ver quién más. Vamos a ver. Herrera. Herrera Rubio Gabriel. Vamos a ver si Herrera Rubio Gabriel ingresó hoy a clase. Igual ahorita llamo asistencia y el que no me conteste, pao, pao. Herrera Rubio Gabriel. Tampoco lo veo conectado. El otro. Herrera Rubio. ¿No estás? No te dejo prender el micrófono. No te dejo prender el micrófono. ¿Cómo? Ah, ya. Profe, que si acepta Gabriel Francisco. No, se traba el campo, profe. Se traba un. Herrera Rubio Gabriel Francisco, aquí le aparece una materia perdida y le digo exactamente qué materia es. Inglés. ¿Ya recuperaste inglés? ¿Ya recuperaste inglés? Nada, nada. Silencioso. Bueno, seguimos a ver quién más está por aquí con pendientes. A ver si me recuperaron esta semana o no me hicieron la recuperación. Quiero saber quién más. Melo Callejas, Julián. Aquí te aparece que tenías que recuperar esta semana matemáticas. Julián, ¿pudiste recuperar? Pues yo hice el trabajo, pero no. A la clase de recuperación no puedo entrar. Y ya te pusiste en contacto con la maestra o el maestro o la maestra, con Nidia. Lo que pasa es que, nada, que vamos a recuperar estas matemáticas. La profesora Nidia, el día que llevamos la recuperación, no dio clase porque, no acuerdo por qué. Entonces, nos dijo que íbamos a mandar un quiz y nos doy el quiz y ya. Entonces, ahí tenemos que hacer un quiz. Ah, listo, listo. Pero entonces, aún hay posibilidad de salvar la materia, ¿sí? Sí, señora. Sí, señora. El plan de apoyo teníamos que, bueno, yo presenté el plan de superación. En el marzo, era el último día. Y ya, hoy tenemos que presentar el quiz. Perfecto, perfecto, listo. Necesito que salven esa materia, que no se me quede ninguno. Bueno, íbamos en Melo Callejas. Vamos a ver, vamos bajando. Navarro Sánchez David. Navarro, ¿lo tenemos por aquí? No, no lo veo, no lo veo. Porque dice Navarro que tenía que recuperar la asignatura de tecnología. Pero no lo veo aquí conectado, Navarro. Ah, caramba. Vamos a ver cómo más. Vayan mirando sus notas ahí. Miren que las tengo todas abierticas para que puedan ver sus notas. Por aquí, Ramírez Martínez María Paula. Ramírez, otra compañera. Vamos a ver, tampoco la veo conectada. Ramírez. Pero acá estoy. Soy Paula Andrea. Ah, pero es que como tiene la cámara apagada, yo supongo que no está conectada. En la cámara, por favor, que estamos en clase. Paula Ramírez, cuéntame. Tienes aquí que tienes que recuperar la asignatura que se llama inglés. ¿Ya hiciste tu recuperación de inglés? Sí, profe, pero igual no pasé. Ay, Paula. Paula, bueno, pero entonces quiero saber si lo presentas. Esfuérzate del otro periodo para que subas esa nota, por favor. Que no estés por allá a final de año sufriendo por una décima o dos décimas para pasar la materia. ¿Listo? ¿Te comprometes, Paula, aquí? Bueno, señora. Listo, Paula, bien vicioso. Claro que sí. Sánchez, Guzmán, Samuel Felipe. Sánchez, Guzmán, Samuel Felipe. Profe, cuénteme. Bueno, espérate que no te veo con la cámara encendida. Soy yo, veré que estoy mirando mal. Sánchez, Sánchez, ¿dónde está Sánchez? Bueno, Sánchez, Juan Sebastián, dice que tenía que presentar recuperación en la asignatura de lengua castellana y tenía Sánchez que presentar recuperación, vamos a ver cuál es la otra, RS, Sánchez, Sánchez, Sánchez. Sánchez, Sánchez, Sebastián, la otra asignatura es esta, que es la asignatura de inglés. Sánchez, ¿cómo te fue? Yo sí hice bien el plan de apoyo, estuve bien haciendo como para el traductor todo un día y lo envié, pero no he visto que como que la profesora envíe el link para entrar a una clase de recuperación. O bueno, al menos yo no he visto. Ok, ¿y cuándo tienes clase con la maestra? No sé, creo que la otra semana. ¿La otra semana? Listo, necesito que esta semana te ponga las pilas porque resulta que para subir notas de recuperación tenemos hasta el día martes, o sea que esta semana es la de hacer las recuperaciones y si no las has hecho esta semana, te aviso y a todos los demás que tienen que hacer la recuperación desde primera hora del día viernes, llamen, escríbanle. Dime. Profe, según yo, la clase de inglés de sustentación del plan de apoyo ya pasó este miércoles. O sea, ya la hicieron. Fue muy chica, chicos. Y el link lo mandaron al grupo. Sí, es verdad, dijo la profesora el miércoles. Ay, muchachos, fíjense, tienen que ponerse en contacto hoy con la maestra porque tenemos hasta las 6.30. Llámenle, escríbanle, mándenle mensajes con el monitor de la asignatura para que no dejen pasar. Y mejor dicho, para que voy a las 6.30 de Finans si aprobaron o no aprobaron esta asignatura. Tiene la palabra Andrés Dueñas. ¿Puede subir un momentico? Claro que sí, puedo subir un momentico. ¿Me dices hasta dónde paro? Ahí, ahí. Listo. Porque en mis notas tengo 3.8, 4.7 y la definitiva me quedó en 5. ¿En dónde, en dónde? ¿En cuál de todas? Sí, es que mira, esa me quedó en 3.8, en la que está al lado del 5. Ah, este ladito. Vamos a ver cuál es. Esa materia, sigue la columna, sigue la columna, sigue la columna. Esa materia es, chan, 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 ciencias sociales. Esa es tu nota de ciencias sociales. Ya, ya, ya. Sí, es que aquí estas son las notas y bajamos en la columna. Tun, 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 tun. Andrés Dueñas, buenas tardes. Tienes la palabra. Bueno, profe, es que quería saber si me podía dejar ver mis notas, por favor. Claro que sí, vamos a ver, dueñas, 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 dueñas. Chan, chan. Según eso no tenías que recuperar nada esta semana. Bueno, señora, muchas gracias. Listo. Bueno, nomás se me queda por aquí un estudiante para jalarle orejas, o no, más bien para preguntarle si ya pudo o no llevar a cabo sus recuperaciones. Y vamos por acá en Sánchez, que tenía dos materias. Listo, Trujillo le aparecen varios rojitos. Ah, bueno. Trujillo, Rivera, Camilo. Tenemos un 1-5 en la asignatura que se llama Pedagogía. Ay, Trujillo, ¿qué pasó? Y cuéntame si ya recuperaste. No, profe, no estoy recuperando. No has recuperado y ya hablaste con la maestra a ver qué pasó, cuándo es la recuperación o no la vas a recuperar. Mira que te quedó súper bajita. Y subir un 1-5 es durísimo. Eso te obliga como a sacarte 4-5 en los otros periodos para subir ese 1-5. ¿Eres consciente de ello? Lo imposible se puede, profe. Lo imposible se puede. Bueno, Camilo, quiero que asumas aquel compromiso en esta clase que en los otros periodos, ojalá te saques 5 en el segundo periodo, 5 en el tercer periodo, porque que no estés por allá peleando en cuarto periodo por una décima. Es que te quedó bien bajita. Venga, no. Listo. Piloso ahí, Camilo. Advertido, advertido. ¿De la escala en un asiento, no? ¿Cómo? No. Solo eso, solo eso, sí. Pero, ¿para qué más? Te quedó bien bajita. Michelle Sofía. Hola, Michelle. Buenas tardes. ¿Tienes la palabra? Buenas tardes, profesora. Es que lo que pasa es que en la asignatura de inglés, yo veo acá en seguimiento, acá en codiario, y me dice que la nota definitiva es 4-3. Pero yo hago la suma de las notas y me queda en 4-5. ¿Y ya le sacaste los porcentajes? No, señora. Acuérdate que nosotros manejamos 3 porcentajes. El comportamental es el 20%, o sea, que lo que te haya puesto la maestra en el comportamental lo multiplicas por el 20%. Luego, los exámenes que haya hecho la maestra, que es la cognitiva, eso lo sumas y lo multiplicas por el 40%. Y los demás talleres, tareas y demás, que es la procedimental, lo sumas y lo que te dé lo multiplicas por el otro 40%. Ahí vas a tener 3 resultados. Y esos 3 resultados los suman y es tu nota final. Ok, profesora. Sí. A veces pasa que sumamos y dividimos todo por igual. Y aquí como trabajamos por porcentajes, entonces hay notas que valen más que otras. Por ejemplo, la cognitiva, en el caso de Ciencias Naturales, es un solo ejercicio, que es el ejercicio final que fue el video, y ese valía el 40%. Y en cambio teníamos 4 talleres, cada uno valía el 10% para un total del 40% procedimental. Entonces hay que sacar los porcentajes para que nos dé la nota definitiva. Aquí sí te aparece el 4-3, ¿vale? Camilo Trujillo, tiene la palabra el señor Camilo Trujillo. Yo puedo mirar la nota ahí, esto de Ciencias Naturales del video. La nota del video. Ya abro el plataforma porque me tengo que cerrar esta pestaña para abrir la otra. Bueno, llamamos al paredón al señor Villanueva Vázquez Santiago. Villanueva Vázquez Santiago, ¿dónde está Villanueva Vázquez Santiago? Vamos a ver si está aquí en la reunión. Villanueva. Profe, él no entró que porque no lo dejaba abrir Zoom. Ve, tan raro. A esas alturas del partido es muy raro porque es facilísimo de abrir. Al no ser que tenga un problema de conectividad serio que no nos deja ingresar. Ahorita llamo a la casa del chico a ver qué pasó, si ya nos hizo las recuperaciones. Bueno. ¿Aló, aló? ¿Aló? 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 ¿Me escuchan niños? Hola. Hola, hola. Hola. Hola.